En un momento acá todo se ha vuelto una pelea A veces no entiendo tu manera de pensar No puedo estar detrás de ti O será bien que no me entiendes tú a mí Y no nos damos cuenta De poco a poco esto se va a la mierda Aquí que esta relación se encuentra enferma Que solo hay una cura y es dejarle duda Y volver a darle vida al amor y dejar esos celos ¿Qué sentimos hoy los dos? Me da una fuerte desmotivación Quizás es tú, quizás sea yo Mis errores del pasado se reflejan en esos celos ¿Qué sentimos hoy los dos? Para acabar esta relación Cheers Yeah Yeah Ya te han dicho tantas cosas que yo no sé qué hacer Yo sé que me adoras, que yo adoro por estar junto a ti Mujer, no sé qué harías si yo te llego a perder Pero es que esos celos ya me tienen a punto de enloquecer Mami, yo te quiero, tú me quieres Y eso es lo que importa Que yo quiero estar contigo, yo no quiero otra Si tú y yo somos felices, ellos no nos soportan A ellos no les importa Si tú te me vas Mami, a mí la vida se me apaga Solo que desastre y desilusión Mami, yo no quiero decirte adiós Si tú te me vas Ya no queda nada Solo desastre y desilusión Mami, yo no quiero decirte adiós Celos ¿Qué sentimos hoy los dos? Y me da una fuerte desmotivación Quizás es tú Quizás sea yo O mis errores del pasado se reflejan en eso Celos ¿Qué sentimos hoy los dos? Para acabar esta relación Yeah Yeah De un momento acá todo se ha vuelto una pelea A veces no entiendo tu manera de pensar No puedo estar detrás de ti Será bien que no me entiendes tú a mí Y no nos damos cuenta Que poco a poco esto se va a la mierda Que esta relación se encuentre enferma Que solo hay una cura Y es dejarle duda Y volver a darle vida al amor Y dejar esos celos ¿Qué sentimos hoy los dos? Me da una fuerte desmotivación Quizás seas tú Quizás sea yo O mis errores del pasado se reflejan en eso Yo sé lo que sentimos hoy los dos Para acabar esta relación Yeah Yeah No 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 Gracias.